Hay un detalle feo, y es que como estamos usando C++, usamos C++ no por una razón concreta, no, porque podríamos usar Python, podríamos usar Ruby, o podríamos estar programando en Basic. Por poder, no hay problema, podríamos hacer lo que sea, es decir, no hay por qué no tener un lenguaje de scripting en Basic para programar juegos en Unity, podemos hacerlo perfectamente, no hay problema. Ahora, usamos C++ por una razón, y es porque nos preocupan varias cosas, la primera es el rendimiento, y la segunda es tener nosotros el control de lo que sucede, esas son las principales, hay más, pero esas son las principales que nos preocupan, que no se destruyan las cosas cuando les vengan ahí a la engana, sino cuando nosotros digamos, ese tipo de cosas. Entonces, como todo eso nos preocupa, también nos preocupa que pasen cosas que no queremos que pasen y que afecten a nuestro rendimiento innecesariamente. Aquí hay algo que puede afectar a nuestro rendimiento innecesariamente, es menor, todo se ha dicho, pero no lo vamos a obviar, vamos a hacerlo bien. Fijaos en esta línea. La primera, la del render component. ¿Qué va a pasar cuando yo llame? Vale, voy a ver si hago un fold de esto, ya sé. Si yo hago una llamada como esta, esto puedo hacer varias cosas, la primera es esta. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Correcto? Que esto es una copia del string. Yo aquí creo un string, y cuando hago la llamada, este string se pasa por valor, por tanto se crea una copia del string. Y yo no quiero que se creen copias de strings cada vez que llamo a funciones innecesariamente, porque eso es una rista de caracteres constante. Que reciba una referencia. Sería la primera solución. Lógica solución es esta. Pero ahora, si hago esto, tengo un ligero inconveniente. Y el ligero inconveniente si hago eso es que ahora, esta segunda opción, esta no funciona. Es decir, esto de aquí, con la referencia, sigue funcionando, porque esto es una referencia a un objeto string. Pero aquí yo no puedo obtener una referencia a objeto string, porque aquí no hay un objeto string. Aquí tendría que crear el objeto string para pasar la referencia, que es lo que he hecho aquí. Pero si yo tengo un conjunto constante de caracteres, tampoco quiero crear un objeto string. Está ahí, es un objeto constante. O sea, son una rista de caracteres y ya. No quiero que me crees un string. Entonces, esto es un problema en C++. Porque, claro, la otra alternativa sería decir, bueno, pues no uso strings, ¿no? Hago esto. Pero si hago esto, pierdo todas las ventajas de C++. Porque ya me estoy yendo a un tipo básico, que es un puntero, que me puedo salir, que pueden mandarme un null, que ya no es un string. ¿Sí? Solución es una, otra. Ninguna va bien. Si hago un qué. ¿Un qué? No sé lo que está diciendo que haga. No. Que le ponga la función, recibe esto o esto o esto. No. Ya puesto, le puedo decir, recibe lo que te dé la gana. Con sauto. Con sauto. Eso es. Recibe lo que quieras. Te hago un template. Hago un template y ya está. No. Bien. Hay una solución a este problema. Hay una solución a este problema. Y es una solución buena, pero con la que hay que tener algún pequeño cuidado. ¿Vale? Esta solución, que ya viene, si no me recuerdo, está desde C++11. No sé si es 11 o 14. Ahora tengo dudas. Pero bueno. La solución es string view. Un tipo que hay en C++ que se llama string view. Que es una vista sobre un string. ¿Vale? Esto hay que incluirlo. ¿Vale? Yo hago un include string view. ¿Vale? Y entonces ahora, aquí yo puedo poner esto. Si lo pongo bien, claro. Un string view. Un string view es, a todos los efectos, lo más parecido que hay al const char asterisco que he puesto antes, pero en realidad es una clase. Funciona como si fuera un string, pero en realidad no contiene un string. Y esto es lo más importante con lo que hay que tener cuidado. El string view no posee un string, no contiene un string. Es exactamente como si fuera un puntero a un string. Eso significa que si yo le paso a alguien un string view y el string original se destruye, yo tengo lo mismo que si tuviera un puntero a ese string y el string se hubiera destruido. Tengo un dangling pointer. Tengo un puntero que apunta a algo que ya no existe. Null pointer. No es un null pointer, pero es un puntero a algo que ya no existe. Es comportamiento no definido, es hereby dragons. Cuidado. Entonces, ¿por qué os digo de usar string view? Porque hay un caso concreto muy apropiado que es este. Cuando yo llamo a una función para pasarle un file name, la función va a leer el fichero y va a terminar y devolver. Yo la llamo con ese string view que puede ser un string o puede ser una cadena de caracteres y la función va a hacer lo que tenga que hacer y volver y el string o string view original con el que yo lo he pasado no va a verse destruido. El problema que yo puedo tener con string views es que los almacenen en algún sitio porque entonces se comportan como punteros. Pero aquí como valores recibidos en una función, esto es como recibir solamente el puntero al string. Lo de no pasarle una referencia a string es lo que acabo de decir antes. Si pongo un string reference, el objeto que yo le ponga en la llamada tiene que ser un string, no puede ser esto. Esto no funciona con un string reference porque como esto no es un objeto string, no puede obtener la referencia. Sin embargo, ahora que pongo un string view, el string view puede construirse a partir de esto que es un constar asterisco y a partir de esto que es un string. ¿Vale? ¿Habéis entendido todo el proceso? Ahora si tengo un string view a todos los efectos esto se comporta como un string. ¿Vale? O sea, dentro o casi como un string. Porque aquí nuestro load file into vector lo tenemos también puesto sin parámetro, vamos a ponerle aquí. el filename y simplemente veremos que es casi como un string. Porque aquí nos da un error que si fuera un string no nos lo daría. ¿Vale? Solo nos falta entonces decirle, oye, sí, claro, esto no es un string view, pero le tengo que dar los datos del string view. ¿Vale? La única diferencia. A la hora de usarlo como es, como si fuera un string, pero es un puntero a un string lo que contiene dentro. Dime. Es posible que yo haya hecho lo que es string con la referencia y pasándole la ruta a pelo. Es posible que lo hayas hecho. No debería. Pero puede que te funcione si no le has puesto const. Porque si no le has puesto const entonces te construye un string. Pero si tienes que hacer una referencia constante entonces el objeto al que refieres tiene que existir. No puedes tener una referencia constante de tipo string a un const char. Pero si tienes un objeto referencia string a un const char te construye un string. Entonces sí. ¿Vale? La diferencia está en el const en este caso. ¿Vale? Bueno. Todo esto es nuestro render component. Ojo, que lo estamos limpiando. Ahora se ve un poco más claro, ¿no? Fine for tal. Esta otra parte de aquí tampoco está muy bien, ¿no? Sobre todo el bucle. Feo. Feo, feo. Sí, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? No, 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 no